Como parte de los actos previos al vigésimo séptimo encuentro de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia en Pleno se desplazó a Quibdó, Departamento del Chocó. Las salas penal, laboral, civil, agraria y rural, instrucción y especial de primera instancia sesionaron en las sedes de Confachocó y el Tribunal Superior de Quibdó. Mañana se reunirá también y por primera vez desde la Puerta del Pacífico, la Sala Plena de la Corporación. Durante más de dos horas, los magistrados de cada una de las salas se reunieron para analizar y debatir los asuntos propios de cada una de esas especialidades. Terminadas las salas, un amplio grupo de magistrados se trasladó a la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, en donde dictaron conferencias de distintos ámbitos a los estudiantes de Derecho del Centro Educativo Público. Le damos la bienvenida a nuestra casa, a nuestra alma mater, la Universidad Tecnológica de Chocó, Diego Luis Córdoba. Estamos muy orgullosos de que hayan escogido este lugar como una casa de estudio y de encuentro para tan importante evento. Estoy muy contento de que la Corte Suprema ya llegamos todos. Hoy tuvimos la oportunidad de seccionar por primera vez la sala civil, la sala penal, la sala laboral, la sala de juzgamiento de primera instancia, de manera que el trabajo que hoy se hizo desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, todas las providencias adoptadas van a salir con la fecha y con la ciudad de Iquitó, como digo yo, una implanta histórica de que la Corte estuvo aquí y por primera vez sus salas especializadas sesionaron aquí. Si hay dedicación, constancia, perseverancia, es posible alcanzar sueños. Soy el primer afrocolombiano, el primer chocuano, el primer negro en estar de presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero no quiero ser el último ni el único.